Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Miren, siempre es bueno hablar con Antonio Marte. ¿Y ustedes saben por qué yo digo que siempre es bueno hablar con Antonio Marte? Porque Antonio Marte es senador de la provincia Santiago Rodríguez, pero no solo es senador. Él es un hombre que habla llano, con el lenguaje de la gente, la calle, del pueblo, del campesino, del motorista, del barrio. Del chofer. Y la gente lo entiende perfectamente, independientemente de que crea o no crean sus ideas. Y por eso a mí me gusta hablar con él. Por eso lo tenemos aquí. Antonio, buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Qué bueno que está por aquí. Así mismo, así mismo, complacido. Mira Antonio, hay una papa caliente ahora mismo, pero muy caliente, tan caliente, tan caliente que ya van 12 muertos, que es la cárcel de la victoria. La Procuraduría por primera vez se refiere a una cárcel, que yo recuerde, en el tiempo que tienen. Y confirmó 12 muertos. Los parientes dicen que hay más. No han terminado la cárcel La Parra, ni de Pedro Corto, mientras hay 16 mil presos hacinados con casos pendientes en la cárcel. Tú que eres senador, ¿qué opinas? Mira, yo creo que las autoridades de este país, todos nosotros, debemos darle frente a la cárcel pública de este país. Y con esto quiero llamar a mi presidente, al presidente de la República, que ya que la Procuraduría, viene Procuraduría, pasa Procuraduría, no le dan el frente a la cárcel de este país, lo mejor sería que el presidente determine y le dé frente definitivamente. Déjame decirte por qué. Solamente no va a suceder lo que sucedió en la victoria. Van a seguir sucediendo. ¿Tú crees que es posible que una cárcel que se construya para 50 presos, que esa cárcel pueda tener 300 presos? ¿Cómo viven? Son seres humanos. Aunque sean, hay muchos que llegan por delincuencia, por crimen de otros, pero hay otra gente que están ahí, que son seres humanos, y gente prácticamente que no hay por qué tener una gente así. Yo te voy a poner un ejemplo. La cárcel de Santiago Rodríguez se construyó en el 1951 para 45 presos. Tiene más de 200 presos. Yo temo que vaya a pasar. Pero ¿dónde está esa cárcel ubicada? En el mismo centro de la ciudad, en el mismo parque, en el mismo parque. ¿Al frente del parque? Al frente del parque. Está construida. Yo estuve donde la procuradora y le dije que donde en Zamba, a 4 kilómetros de Sabaneta, había unos terrenos que se los estaban donando todos. Terrenos muy costosos. Yo lo voy a comprar ahora, son 3.500 pesos en metro. Y le están donando la cantidad de tierra que quieran para que hacemos la cárcel y sacar esa cárcel de Sabaneta. Y que hacemos una cárcel modelo, una cárcel grande. Y eso no ha tenido... ¿Usted le dijo a la procuradora cuando usted la visitó con esa intención? Quedó de mandar una comisión, y ella es mi amiga, quedó de mandar una comisión hasta la fecha. Ella no se ha mandado a la comisión, que yo sepa. Y yo quisiera que de verdad, ella, yo voy a hablar con el presidente, me comprometo que voy a tratarle el caso al presidente, porque yo quiero que esa cárcel se construya. Que se construya porque el pueblo se va a revoltear exigiendo la construcción de la cárcel. No hay una institución, una, que no firmara una comunicación pidiendo que la cárcel la saquen de ahí. Lo ideal es que no exista una cárcel, ¿verdad? Pero vamos a caer a la victoria. Aquí se invirtieron todos los millones, posibles millones, en una cárcel modelo. Y la cárcel no está terminada, sin embargo fue inaugurada, no está terminada. La cárcel se pagó, la cárcel. Eso da pena en la condición. Entonces el Estado Dominicano, como que no le duele a nadie. Entonces sacarse, que está para desocupar la victoria, sacar la victoria de ahí, trae la bala, debiera darse, esa misma de Pedro Corpo, eso debiera ya definitivamente estar funcionando, antes que suceda otra desgracia. ¿No le puede pedir al Senado, al Presidente de la República, agilizar, priorizar el trabajo de las cárceles? Claro que sí, claro que sí, porque nosotros somos fiscalizadores completamente para pedirle al gobierno lo que está pasando. Y los senadores estamos claros de que debemos. Y ayer se habló de eso en el Senado. Yo mismo hablé del caso de la cárcel de la victoria, y hablé sobre la cárcel de Santiago Rodríguez, hablé, porque el problema es que mira lo que pasa en Iguén, mira lo que pasa en Mao, mira lo que pasa en Montecriste. El país entero, aquí el gobierno tiene que enfocarse en estos cuatro años, en estos cuatro años en construir cárcel. En los cuatro años que vienen, usted dice, ¿usted está consciente que se van a ganar y eso hay que centrarse en eso? Luis Gana, déjame decirte porque yo soy una persona que le he hablado a la gente siempre la realidad del asunto. Luis va a ser uno de los presidentes más votados, el presidente ahora mismo, ahora mismo yo realmente tengo acceso a mucha en cuenta, y también cuando puedo me sobra, mando hacia alguna. ¿Cuándo le sobra? ¿Cuándo le sobra? Pero a usted siempre le sobran, usted vende de todo. No, no, mira, ahora mismo. Usted no tiene para apriétame algo, si yo le pido. Si me lo pide de transporte, no te puedo, de transporte se fue ya. ¿Se fue todo? Entonces mira, lo que te puedo decir es lo siguiente, Luis va a ganar, Luis Sá, que en este momento el PRM y aliado, sobre 28 senadores. Oye. ¿28? Sí, señor. Usted repite. Oye. Yo no te voy a decir porque solo de eso sabe Dios, pero la última encuesta que yo hice me la entregó hace de media, hace aproximadamente cinco días, y yo tengo una aceptación de un ochenta y pico y una encuesta, vamos a decir, una valorización setenta y pico. Yo marco, incluso yo estoy por encima del presidente allá. ¿Qué me dice? El presidente tiene un sesenta y dos. Pero a mí me dieron que usted no quería seguir en eso. ¿Y por qué usted no quiere? ¿Por qué no? Porque realmente es verdad, la provincia de Santiago Rodríguez, yo una vez le decía en un programa a ti mismo que había que cerrarla por la depredación, por los ríos, por el descuido, porque senadores que tuvieron allá, representantes del pueblo, duraron 14, 20 años, 18 años, y nunca hicieron nada. Y ahí no había ni siquiera carretera. Yo tuve que irme, enfocarme, hacer carretera a universidades, convertir la provincia en ecoturística. Ahora mismo, allá en la provincia, yo tengo como siete, ocho frentes de empresa diferente, haciendo carretera, haciendo carretera. Porque como ya es provincia ecoturística, hay que hacer toda la carretera. A mí no me ha sobrado un segundo en mi vida para dedicarlo a otra cosa más que en Santiago Rodríguez. Pero ¿qué pasa con eso? Santiago Rodríguez se salvó. Porque Santiago Rodríguez nunca, nunca hubiera tenido un senador que pusiera Santiago Rodríguez, donador, lo ha llevado. Senador, yo quiero preguntarle algo que usted conoce muy bien, pero también usted es responsable. Sí, digo. Un problema que usted también es responsable. Si soy responsable, todo lo acepto. Y el gobierno también es responsable. Senador, hace muchos años se aprobó aquí una ley mediante la cual se escogían dos pesos para dechatarrizar el transporte urbano en la República Dominicana. Los tapones de este país nadie lo aguanta. La capital y el distrito y la provincia y Santiago nadie lo aguanta. Es más, yo digo que es uno de los principales problemas que tiene la ciudad. Porque en un año, según impuestos internos, aquí hay un promedio de 27 mil vehículos mensuales. Pero, ¿qué se han hecho esos dos pesos? ¿A cuánto ha llegado? ¿Quién lo ha manejado? ¿Dónde están? No han sacado un solo carro de coche, pero tampoco una guagua. Hábleme de eso. Debo decirte, no soy responsable. Esa ley en el 2012, yo soy quien la llevo, yo no era legislador. Pero le digo a... ¿Qué hace la propuesta? ¿Usted hace la propuesta? Al presidente de la República, Danilo. Presidente, 28 de agosto, tomando él el poder. Tengo la solución de transporte, si usted quiere. Don Antonio, dígame. Nunca me dijo Antonio. Don Antonio, dígame. Digo, mire, presidente, para que usted no invierta un centavo, vamos, había un tranque con la ley que querían meterle 38 pesos el galón de combustible. Y yo le dije, no podemos aceptar eso. Y tengo una propuesta para deshaterrizar el país. Siempre y cuando usted quiera, presidente, dígame, vamos a aumentar 2 pesos el combustible fijo. Y esos 2 pesos que vayan a un fondo para deshaterrizar el país. El hombre fue tan inteligente que inmediatamente lo mandó al Congreso. Allá cogió peso y medio para infraestructura de camino y carretera que nunca se terminan y dejó a medio peso solo para aceptar el transporte. Eso ascendió a una suma aproximadamente total de 30 y pico de mil millones. ¿En cuántos años? ¿En qué año? ¿En cuántos años? En el 2012. No, después del 12 ¿a cuántos años subió a esa cantidad? O subió a esa cantidad ¿por cuánto ahora? A 2020. A 2020. Ahora, cuando llega a eso, prácticamente, nos cansamos, nos cansamos todos los meses y todos los años mandar propuestas para la renovación. No se compró un motor. Incluso hubieron unos sindicalistas que hasta sometieron al ministro José Ramón, sometieron a de Hacienda en cuenta de eso. Sí, es cierto. Ese dinero no se supo que se hizo. Cuando llega el PRM al poder, habían dos mil y pico de millones. Era lo que Hacienda tenía. yo le pido a Hacienda como senador que me dijera lo que había. Me dio una certificación que había dos mil y pico de millones. Que los otros lo habían invertido en infraestructura y qué sé yo, qué sé cuándo, lo que aquí pasa siempre. su malversación. Después de un año, año y pico, el gobierno comienza a mandar medio peso al Intran, al Fin, al Intran, para la adquisición, para tener como garantía. Y es bueno que se sepa que no se lo dan a sector transporte. Es mentira. Todos esos autobuses que usted ha visto que han entrado en esos tres corredores, debemos nosotros pagarlos, pagarlos mes por mes ese dinero. Quiere decir que ese dinero no se ha utilizado en nada. Se ha utilizado que lo garantizan el préstamo con eso. Hay posibilidad, pero ese dinero no se ha autorizado. Se han parado los corredores, porque también los carros se le obliga a salir de la ruta. Es bueno que ustedes esto lo vean. Usted sale. El acuerdo fue comprar el carro, no se ha comprado el primer carro, chatarra. No se ha comprado el primer chatarra. Se pagáselo. Pagáselo. Usted tiene que abandonar, pero no se te pague el carro. Y tiene un derecho adquirido. Tiene un derecho adquirido. Ahí viene el autobús de la cual se dice que usted como dueño de propietario con el derecho adquirido de las rutas pasaría a ser dueño. Pero, ¿qué ha pasado con esto? Al tener una ley 63-17 que no funciona, yo lo que lamento yo durar ocho años trabajando para esa ley, no siendo senador, sino aportando para esa ley. Con Tobias Crepe y otro, y no funciona la ley. Tú sabes qué hacen los motoconchos, que no estoy en contra de ellos, porque yo lo que no puedo resolver no voy a estar en contra de ellos. que a cada esquina hacen una parada y esa parada montan dos y tres pasajeros. Entonces, ve, compra, dile a un, a esa parada que tú quieres conchar en un motor, que si tú no llevas 300 mil pesos mínimo, por un derecho, ¿qué motor? por el derecho tú operar en esa, en esa esquina. ¿Y quién lo, y quién, y quién está al frente de ellos? Que le permitieron organizarse en, en, en sindicatos, en asociaciones. ¿Y quién gole ese dinero? El Intran lo legaliza, el Intran lo revisa, le dio licencia, y ahora ellos montan tres personas, todos los días hay accidentados, los hospitales llenos, y entran bien, adiós la gracia. No, tú no ves un, dígese, ahí, vigilando eso, ni en una ruta. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Nadie quiere convertirse en operador de ruta ahora. ¿Por qué? Porque el motoconcho vive acechando, y se da el caso que vivía acechando para meterse inmediatamente a la parada el número que te dice el VIR, que tú debes montar de pasajeros el caso el corredor de Núñez de Cáceres siempre te lo pongo a la ¿Cuál es la solución? pero dejame decirlo. Fue un fracaso lo de los dos pesos. Ese corredor salió, ese corredor salió para montar 12.136 pasajeros diarios. ¿Cuánto monta? ¿Sabe cuánto monta? 5 y 6 mil pasajeros. ¿A dónde va esa pérdida? Es rentable. ¿Quién se lleva los pasajeros en motoconcho? ¿Y por qué se lo lleva? Porque entonces ahora el peligro es más grande que el que había antes con los tiempos de carro porque ahora hay motores. Entonces, ¿todo de los dos pesos? ¿Fue un fracaso? Sí, sí, sí. Eso es un fracaso. Pero siguen cobrándolo. Sí, lo siguen cobrándolo. ¿Y qué vamos a hacer entonces con los carros públicos que han sacado y que no le pagan a los choferes? Ajá. Nada, bien, adiós, gracias. ¿Y qué solución usted le ve a eso en taponamiento? Mira, lo primero que yo digo que el taponamiento tiene una solución. Mi vida ha sido ser un práctico en el transporte. Yo digo que este país debemos cargar todo con él para resolver este problema. ¿A cada quien le toca una pata? A cada quien le toca una patica. Yo digo que si tú vas a comprar un motor tú debes llevar la matrícula y el chasis de un motor viejo. Saqué ese motor y voy a adquirir este. Tú vas a comprar una jipeta. Mire, obligarte a que tú saques cualquier chasis de vehículo, un carro viejo, que tú le digas a la empresa donde tú vas a comprar la jipeta, yo debo llevar una matrícula. ¿Y para qué está la revista? ¿Por qué el Estado tiene el... No, eso no existe. Eso no existe. Eso no ha existido nunca. Uno pago el derecho para eso. Ajá, pero que nunca existe pero te estoy hablando la realidad y eso lo que se convirtió fue un hilo derrate de ladrones antes. eso no existe. Entonces, que debiera tener la revisión lo que viene y dan una dan concesiones a talleres que transporte no te va a producir para tú revisar un vehículo, no te va a producir. Entonces, ¿qué va a pasar? que tú no le puedes entrar a todo el sector de transporte de un golpe porque ellos no van a poder revisar, no van a poder pagar la revisión vehicular, no la van a poder pagar. ¿Por qué? porque lo vieron lo vieron como un negocio, no como una solución. Entonces, se le dieron a empresas privadas no como un negocio, sino como una solución, sino como un negocio para ganar dinero. y yo siempre planteé que el Estado Dominicano era que tenía que asumir los talleres de verificación vehicular a lo primero, por lo menos por cinco o diez años, asumirlo. Ok, miren, volvamos al tema político porque ahora aquí se ha abierto una cultura del debate en la República Dominicana. Vimos a su presidente, como ustedes le dicen, su presidente, que fue el primero en decir que quería el debate. Y yo lo he visto a usted, por ejemplo, en las redes llamando a los demás candidatos a la presidencia que se retiren. Incluso amigos suyos lo veo que se retiren. Si te digo que no son mis amigos, te hablo mentiras. ¿Eh? Son mis amigos de yo visitar y de yo visitarme a mí. Entonces, pero usted, yo le pregunto. porque Leónel Fernández es un hombre que ha ido a mis casos, ahora no está yendo Danilo Medina y Polito Mejía, a ver, son gente mía. Ok. Y Luis, no se dice. ¿Usted cree de esto del debate? ¿Debe producirse? ¿Usted cree que el presidente actuó bien? ¿O ya el presidente está tan seguro que esto no le restaría? Mira, yo te digo, no hay un presidente aquí que haya ido a un debate. No hay uno. Cuando tú tienes la delantera que tú vas a debatir, ¿con quién? ¿A subirte a ti? Yo te voy a subir a ti. Si tú y yo somos dos transportistas y tú eres un quebrado y yo estoy muy arriba porque yo me junto contigo. Esa es la realidad. Usted está arriba y él está quebrado. Esa es la realidad de su vida. Prácticamente yo no creo yo no creo que el presidente yo soy de opinión que el presidente no debe a ese debate. Que no debe. El único pérdido ¿Usted cree que le resta? Claro que sí. El único pérdido será el de la minera. Pero don Antonio, en campaña, en la campaña electoral, ¿eso fue su pedido? ¿Eh? Cuando él estuvo en la oposición. Pero no le permitieron. Bueno, pero un acto de coherencia ahora. Pero no le permitieron. Él no pudo debatir porque estaba. O sea que él, para usted, él iría en desventaja al debatir con los otros. Claro que sé que vende ventaja. Y como debaracamos. Y todo no es que los técnicos lo digan, los prácticos, los que somos prácticos, que vemos las cosas de afuera y de adentro también. Yo creo porque yo te digo a ti las cosas como es. Entonces yo te digo arreglala como tú quieras. Ahora yo te la dije, la palabra que yo te dije, tú la cuadra. ¿Cómo que te cuadra? Entonces eso es lo que yo digo. Fluye ahora mismo con un sesenta y pico por ciento. Con un sesenta y pico por ciento en estos momentos. Tiene que estarse tranquilo y trabajar para buscar un 9% que todos los días es una avalancha que hay tanto los partidos aliados como el PRM. Es una avalancha que hay de gente corriendo para donde lo que tiene que seguir trabajando. Senador, yo le voy a hacer una pregunta. Usted fue senador. Soy senador. Y es senador. Es senador. Hubo un senador que publicó una vez una información de que había gastado 200 millones de pesos para ser senador. Yo siempre me he cuestionado, pero un diputado gata 25, 50 millones, un senador 60 millones. si en los cuatro años no van a recobrar eso. ¿Cómo es el asunto, senador? Yo quiero entender. Yo quiero entender ese poquito. Con el entendido. Cuando yo llego al Senado, yo cojo siete millones ochocientos mil pesos y vendí el salario de los cuatro años. ¿Cómo es? ¿Cómo así? Yo lo vendí el salario. Usted viene un honorífico aquí. Cuando vendo el salario de los cuatro años, lo que cobraba eran doce mil pesos. Doce mil pesos mensuales. Para yo cumplir con Santiago Rodríguez gasto ciento y pico en mil pesos de combustible por esa luz bendita que está. A mí me dan 22 mil pesos de gasto de representación y yo no creo que gasto eso. Yo creo que gasto cien mil pesos. O más. A mí no me dan vehículos. Mi jispeta es propiedad mía. ¿Y no le da un exoneración? A mí una exoneración. ¿Y qué valios? ¿Qué valios? ¿Cuánto vale una exoneración vende? La 30 mil dólares. Si tú la vas a vender. Yo acabo de comprar una jispeta y me le bajaron cincuenta y pico mil dólares. Ahora bien, 52. Ahora bien, tú la vas a comprar. Muchos senadores tienen que venderla para comprar un vehículo viejo y le dan 30 mil dólares. Todo el gusto. Yo no sé de dónde ahora. Antes, en el gobierno del PLD y el gobierno le daban obra a los senadores y a los diputados. En este gobierno tú no conoces los ingenieros. ¿Y su amigo es tan duro? Duro y pico. Ah, pues le salió igual que el presidente pasado del Senado. Oye, duro y pico y déjame decirte. Yo no sé si ustedes ven que una vez yo hablé de la comida en el Senado. Claro, cuando estaba Eduardo Estrella. Y ahí, no, 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 cuando nosotros llegamos ahora, gracias a Eduardo Estrella, le hizo un comedor a los empleados que coges mil y pico de empleados, hoy tú no proponen, y hizo un comedor para los senadores, un restaurante que coge aproximadamente como 60 personas. Le dan la comida y entonces sí, la comida. Ya te está comiendo. Cuando estamos trabajando. Es que ahí está mis senadores, este no es tacaño para dármelo. Ricardo también. Ricardo es una dama. Es que cotizano. Una dama. Porque Ricardo lo enseñé yo, porque Ricardo viene de una hechura mía. ¡Claro! 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 ¡Claro que sí! Ustedes son el llave ya. No, no, hermano. Siempre han sido el llave. Hermano, hermano, Ricardo, yo somos hermanos. Senador, pero hablando en serio, ¿cuánto se va en una candidatura, senador? La Junta Central tiene un tope. Tiene un tope. A mí nunca en la vida me gusta que la gente como que quieren meter a uno de sí y usted tiene que hacer algo diferente. Ningún senador, nadie, gata cinco millones de pesos. Un senador tiene que gatar dos o tres veces más. Un diputado para ser diputado, si no tiene quince millones de pesos, no puede ser diputado. ¿Se recuperan? No se recuperan. ¿Y por qué yo voy a hacer eso? Ahí es que viene que los diputados son empresarios todos que no son antes cuando tú agarraba un diputado de un barrio. Por eso se le va a hacer no son líderes populares y a veces hacen así. Cuando el diputado gata eso, no vuelve más a la provincia. No vuelve más. El caso mío, yo pierdo de mi negocio, de los negocios que yo hago, de los míos. Yo tengo que subsidiar mi oficina del Senado aproximadamente con 500 mil pesos mensuales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que yo no quiero ver con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? No quería una última pregunta. Una última pregunta. Senador, una última pregunta. Usted dice, el presidente Luis Avila está bien presucionado con un 60%, pero usted, que yo dije, y usted lo es, porque usted sabe lo que es el pueblo, usted conoce la población, usted habla con colmado, usted solo habla con un mercado, usted sabe lo que es la calle. La gente en la calle dice que hay hambre, que la canasta está por las nubes. ¿Cómo es posible que estando la canasta por las nubes, los precios altos, usted diga que esté en esa situación? Usted sabe por qué, por la confianza que tienen en el presidente. Es verdad que los precios están altos, pero el único gobierno que ha aumentado el salario aquí, tres veces consecutivos ha sido el presidente, tratando de igualarlo a la canasta, que todavía no está igual, no lo ha igualado. Pero aquí, tú dices que el tomate está caro, pero el tomate de más. Tú dices que el plátano no está caro, pero el plátano de más. Tú dices que la yuca hay yuca de más. Pero no hay con qué comprarlo. La gente tiene con qué comprarlo, si no se muriera de hambre. La gente tiene con qué comprarlo, porque ahora lo adquisitivo se mueve más. Entonces, la confianza, y déjame decirte una cosa, hay menos robo. No hay robo. No hay robo. No hay robo. Hay muy poca corrupción. A ustedes es el gobierno. Y no, no, no. Yo no tengo el gobierno en el gobierno. En el gobierno, el gobierno, el dinero le está rindiendo. Les rinde mucho. Les rinde mucho. Aquí hay obra que tú te sorprende con las obras. ¿Qué ha hecho el gobierno? El senador. ¿Qué ha hecho el gobierno? El senador. ¿Qué ha hecho mil millones de dólares prestados? El dinero tiene que rendir. Oye, oye, pero espérate. Que verdad, pero si yo a ti te debo 25 pesos y para yo no quédate mal, te voy a a donde y cogerte los 25 y pagatelo. Eso es lo que ha pasado. Nosotros tuvimos que aprobar préstamos para pagar deuda. Están cogiendo para pagar deuda. Eso era lo que nosotros hacíamos. Obligado cuando entramos, cuando el gobierno entró, tenía que coger prestado para pagar deuda. Óyeme, eso es increíble. Y las obras, los cuatro que más rendió eso es esto. Y déjame decirte, el gobierno se ha metido a los campos y no son harinas. El gobierno se ha metido a los campos a trabajar en los campos. Oye, a trabajar carreteras, agricultura, todo lo que ha tenido que hacer. se no acabó el tiempo. Se acabó. Se acabó. Lamentablemente. Vamos a tener que invitarlo otra vez después que vayamos a Guacamayos. Ah, no, no. Después de Guacamayos. Le voy a hacer la propuesta en el aire más un programa en Guacamayos. El problema es que aquí hay que pagar mucho, estamos quebrados. No, no, no. Paga tanta hora. La invitación a Guacamayos está bien. Señores, a ustedes, gracias. Nos vemos mañana.